Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapora Bueno, bueno, bueno... mis panas, esto será el primer directo, voy a intentar que estas series es intentar lo máximo posible para que esta serie sea buena, entretenida, y que todo, si, Venezuela adelante sé que suena un poco porquería, pero osea, osea, pienso hacerlo bien, pienso hacer varias cosas pero me gustaría también jugarlo online, pero sinceramente no puedo, porque no tengo plus let's go, pero porque sinceramente me da pereza pagarlo y tal, pero voy a jugar solo, intentaré hacer lo máximo posible y los capítulos serán en directo, osea, intentaré hacer lo máximo posible para que sean más largos los directos intentaré también avanzar más, pero ya, mejor no me cayó la gente y mejor ya no comienzo con esta vaina vamos a romperla, vamos a meterle con todo papi, tu sabes como es esta verga, nada bueno, nada, mira vamos a meterle con todo, mardita sea, no jodas, como venezolano acabamos de inmigrar para el mundo y maica, nada bueno, nada, eso si se llama migrar, ninguna verga yo soy el primer venezolano, que logro migrar a un juego, mardita, aquí que está mi papá cargando, zona de generación, fue excelente que mera, ok a mi PCC más directo de fornuto, pero no sé, me van a sacar igual, quiero decir, jugar un puro minecraft que llevo tiempo sin jugarlo y no, para que plata aportara, osea, no sé, porque se llama ok maldito, siendo esta vaina demasiado linda perdame ajustes, ajustes este es el fan del jugado este es el fan del jugado este es como esta verga pa mal máximo esta vaina shoo primero debería buscar a na huevona mano encontré esta vaina que trae una huevona mano espérate se mueve usted esta vaina oye vale esta vaina se ve muy grande como sería en uno en uno está bien que tengo la mala costumbre de como de ustedes saben la informe ok florecita vamos a conseguir un poco de maderita voy a desgachado en esta vaina voy a desgachado ah ya es como en el Fortnite no sé que estoy comparando esta obra de arte con esta porquería que se llama Fortnite pero claro no hay que hacer no hay que hacer no hay que hacer hay que hacer crea crea para esto aqui y ya vamos a la entrada vamos a la entrada esto esto bueno es que siento esta manera muy lenta para colocarlo muy rápido vamos a construir piedras no nos vamos a pegar ok conseguimos piedra voy a intentar no voy a intentar pasar esta manera rápido esta es la parte mas la idea del minecraft es lo unico que comienzo pero voy a agarrarnos 12 vamos a agarrarnos no queres pero venga no me acuerdo uy voy a agarrarnos tengo que agarrarnos lo voy a hacer me acuerdo que esta pariendo en la noche vamos a full mira aca negra no a la negra nos va a matar cuerquitos pero voy a agarrarnos un pueblo una vez pero aca aca después voy a intentar buscar uno aca 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 esta vaina no tenia mito bueno yo me acuerdo que uno podia meterle un velocidad el minecraft lo siento lento como bien donde esta el chifero esta vaina sinceramente me gustaría correr caballito un caballo no bueno vamos a buscar como vamos a vamos a farmear la 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 he conseguido bastante maderita ah va a tener un sustento de madera infinito ese es mi objetivo numero uno no he conseguido en esta infinito una bosque esto voy a decir a mi no me gusta este tipo de bosque porque no sé me parece un poco feo Voy a intentar explorar bastante esta vaina Uy, 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 uy Uy, uy, uy Maldito 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 Agarraja Agarraja los huesos Maldito No, no puedo hacer una broma esta vaina Mano, pero necesito carbón No sé dónde hay carbón, no veo Coño, necesito carbón Coño, la pepa Ah, aleluya Carboncito del güey, no necesito carbón Voy a aprovechar una vaina Aprovechaba y me voy a castigar Voy a pagar por la noche, por si acaso Voy a pagar por la noche, por si acaso Por aquí Pa, 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 pa Pa, 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 pa Listo Vámonos pues Vámonos Así sí, maldito 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 Tenemos Un poco de piedra Tenemos A ver, iron A ver, pues No tenemos piedra No tenemos metal y todo Nada huevo Nada Estamos matando el planeta Maldito 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 ¿Cómo Vamos a seguir a dejarle? Maldito Bueno si hubiera Habia un modo de que viene en bırak leti No sé si va bien Esa Baina La serie de rubios Alla Sabe Maldito Fue Maldito ¿Qué fue? ỏivar Marico Maldito Ah, da igual Pero voy a seguir caminando, voy a seguir explorando voy a explorar, voy a explorar porque somos maricos se va a romper esta vaina escladilla bueno vamos a jugar un poco de Minecraft el Minecraft es bueno para la salud me dijo mi primo por eso esta mamado mardita sepa esta mierda huevón una vasca la me voy a aprovechar y voy a hacer mi garanjita voy a aprovechar que fue mi mejor huevón mirá pum 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 y esto cocina tambien no se creo que si me acaso con esta pierna para para conseguir esta vaina vamos como con tu madera tengo que ir a conseguir mas para construir una no ni va a ser ni nada voy a dormir en un huequito no se que tipo de casa hacer no se que tipo de casa hacer si si la calidad de hacerlo como así metido una montaña asi como así como así la mitad de una yo me acuerdo que me hizo una casa brutal en Minecraft cuando uff así si era burda de calidad pero sabes eso cuando tenia la canadilla y yo como si no si no 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 porque me estresa a verlo mardito consigo una rama mejor chisteo porque no me quiero caer mardito y me muero if ay vamos por ahi ya ya vamos a ver es un jugador de 200 de IQ papi mira, mira, mira esta vaina mire venga, yo me agacho por aquí por conociéndome a mi pa 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 easy papi, easy mira, easy Vámonos pues, vámonos mamá huevon Vámonos Vámonos Vámonos, más metalito Rico Vámonos acá más vaina Déjame que quede Como que no quede esta vaina dentro Esto Listo Bueno, creo que esta la de más La de más carbón A ver Ah, ok Espérate Quiero carbón Bueno, una cosa que no quiero Lo que nunca me falta es el carbón, mano Siempre Cuando juego Minecraft, mano Siempre me quedo sin carbón No tenía que buscarlo, farmear No, no jodas Un pedo Brutal Joder, no se está haciendo de noche Ahorita no Es una cosa Voy a hacer una vaina aquí Voy a colocar mi vaina aquí Aquí Bueno, yo creo que ya Voy a intentar agarrar esta vaina aquí Coño Pero da igual, mano Voy a colocar mi Espérate No sé Crasteo aquí Papá Bueno, como que no me deja Ah, maldito Soy Espérate Bien, como que no me deja papá aprovecha y voy a caer esta ven aquí poco poco tu como meta esta ven aquí esta ven aquí papá 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 voy a aprovechar la chuleta también voy a empezando voy a seguir fabriando vamos a seguir con la explosión mágima epa epa esta vallando pero eso es un marico cagón esto se viene conmigo papi usted y yo papá papá dará what the fuck bueno que es la que está allá mano no me un culo coño no huevo nada que más uish mano también está profundo perdón opa vámonos y bueno estamos consiguiendo un botón de metal lo bueno que tengo en la cama ahí y si me muero pues revivo ya a ver, no veo nada ok, que hay más espérate lo voy a colocar para acá esto viene para acá un ratito ok, lo voy a colocar acá ahí llego o no, deja colocarme acá pa, pa colocarme un autoche aquí un autoche aquí la otra si era innecesariamente pero pues si me agarro esta ok o si acaso voy a dejarme que me quede sin sin calvón primero la otra etapa está ay que soy marico porque no la etapa está buena la etapa va a ser más fácil listo aprovecha no, no sé no, no, no la etapa está no, no al euros en pan dentro en este es un separating en el nail roper vamos 完了 sp que dec que est No, 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 no. Más carbón hay para arriba, pero vamos a dar un poco de pereza, aquí, que hay acá, nada, creo que ya pronto vamos a terminar acá también, sí, y aquí termina, ay mira carne, ahí está, ahí la queda, listo. Voy a conseguir lo que me falta ya, donde está, donde vi esta venena, donde vi más carbón, bueno donde vi yo más carbón, donde, ah ya, ahí está, voy a agarrar por aquí y vamos, para acá está, para acá está, para acá está, para acá está. Y tampoco es que no voy a gastar las dos ya como que verlas, mira mardito, me sobran de, son un montón, así vale, vámonos. Vamos como, vamos todos allá, a la obra de una zona maniobra, maniobra o, a mañana, no sé por qué mano, no sé saben la canción de Dora que dice, vamos como, vamos todos allá, vamos a la obra. No sé por qué me sobran de una zona mañana, pero todo el mundo me dice que, tú eres maricubar, eh, si la vené, vamos como, vamos todos allá, vamos a la obra. Mardito 26 de minas de metal, na, huevona, estoy forrapado, a lo voy a estar forrado. Miren mi mardito, como me hago un, tiene mi pipí, mira, mira, lo tengo grandísimo, mano. Bueno, no voy a volar, lo tengo como, un palito, lo tengo como un chistere. En planito 25 de minas, no sé, tengo que haber visto que se me lograma, ¿para qué?, solo para que fuera tú? Y esto de Minecraft Y esto de Minecraft Y yo me la he hecho Uy, perdón Coño, la madre My life Coño, la mano Hola, Blood Bullets Estamos haciendo privadas Si quieres, únete Cazares, bienvenido al directo ¿Cómo te va? Sí, todo bien Todo correcto Quisiera no irse la partida privada EGT2 Eh, perdón, EGT1 Es la... En solitario Estamos haciendo partidas privadas Código EGT1 En solitario Únanse Mishal Y Lilo Blood Bullets Únanse EGT Dani Chulito, bienvenido Estoy con un amigo Ok, no importa Si quieres, únete con tu amigo Pero si no Pero si no, pues Ya no importa Es mala Eh Para tu equipo Negocio, etc No es cuando Minecraft Bueno, pues No importa Si quieres, únete Pónete al servidor de Minecraft Estamos haciendo Skyward No, 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 mentira Bueno, estamos haciendo partidas privadas Únanse Código EGT1 No te da igual, hermano Ok Verdad La dictadura Si te he callado aquí Pero que estés en una verga Aquí Son burdas serias Burdas serias Mardito, mamá Huevo Bueno, ¿Quién va a jugar a Ranker? Ay No, no Soy marico Espérate Oh Tengo un mapa Chévere Vámonos, pues La mate La lío Ay, mamá Bueno, no sé por qué me he estado oliendo esta vena Ay, no, 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 no A ver Marico, what the fuck Vamos a explorar a lado exterior Ay, oye Ven, debería que no coge nada Es como boys Espérate De verdad Al menos se queda Ravines fitas No es casi Mierda Diego Me cago Me cago Ey Ey que te apagó en el amor que te ha disponibles de la que y filo todo haya dormido es que no sé qué más hacer, no sé qué hacer puedo ir a farmear madera por ejemplo, pero no sé, me va a perecer, me va a caer y hueva a veces voy a meter, ah es que voy a crear otro prob en esta, multiplicar mis supplies ahora aquí no tengo casi nada más de piedad voy a hacerme la romper el pico dentro de la rota, listo me alcanzo rai ok no, amor mejor me cae la jeta, maldito que que ay mamacudame, está bien eeeh coloca con maldita sea ok 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 in me voy a aprovechar y voy a craftear otro pico mamacueva ay maldito de pana que latilla me está jodiendo la vida mamacueva pero ya que se vende voy a seguir famiando más piedritas para que esta bella me llegue el campeón pico bien pedra pero si esta bien si te gastas puto materia para esta marrita mierda marrita mierda me escape hasta dos picos porque me sale del culo mamacueva porque soy un pene me acuerdo también voy a escape esta vena porque me sale del culo mamacueva me voy a aprovechar y ver que esta meta vaina porque tengo tanta mierda no tengo esta vaina no tengo ni mierda no tengo ni mierda no tengo ni mierda no tengo ni mierda me hecha esta vaina no hay una forma no no tengo ni mierda no esto no esto no esto si de bolas esto si esto si esto si esto si esto si esto si no sé por acá por acá por acá bueno que la vida esta buena sinceramente no se si jugar un poco de un 2x1 ahorita lo pongo si juego por acá me voy a jugar me mantengo miedo ratito que es una vaca y mira la voy a matar ven acá mamacueva voy a hacer también un cultivo de una vez ah debería ser esa vaina que fue? mira esta vaca no sé pero tiene una pinta de que de que ruas que no es ni medio normal la voy a llamar Yasuli listo Yasuli Yasuli con con Y no 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 Yasuli se ve una buena vaca si no te juro que te voy a preparar voy a preparar voy a sacar la cebolla para preparar un bistec con cebolla más rica que el coño no andate para allá Yasuli 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 Aleluya sobrevivió Yasuli bueno no 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 anda cámarito joda cari polla ah no me cague huevon marico me cague burda yo hacía que esa verga hay otra como se llama esta verga en el lanzo no es que tiene un nombre ah no como se llama esta vaina coño la madre da igual paga 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 mierda 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 cerdito que fue poño la madre pero este 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 es más mal huevo pesa duro la experiencia la experiencia bueno marico me cague esta haciendo de noche vamos vamos corre 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 ojalá que no maten a yazuli marico si me dicen la mate me voy a poner llorar me voy a cortar todas las venas yazuli es la vena más bella que he visto en toda mi vida marico más bello es más bello que el día que se murió maduro a ver no pasó ese día tan hermoso bueno que se murió chávez ya vamos vamos otra vez para la cueva del virgen la cueva del maicrastiano bueno mi cueva esta chevere no vengan que no grata vaina todo bien colocado todo mano estoy muy orgulloso de mi casita bueno de mi cueva a ver del virgen esta chevere no se no se porque siento como escalofrío que esta manera no se porque siento como escalofrío ah no tengo una cosa que quería hacer también en directo jugar un osea me daba este juego que lo cancelaron pt marico lo quería jugar huevón mira yo se que me ha cagado un carajito de 5 años pero huevón osea tenía unas puras ganas de jugarlo pero me di cuenta de que que quitaron la demo hace como 5 años marico que triste huevón todas mis ganas se fueron pa la mierda mira tambien como pudiera descargar tambien esta vaina de low plus tambien pero no se no se osea vale lo mismo p antes yo creo que si tuviera plus estuviera free tambien pero es que no se hermano porque otras hay algo largo me gusta la mierda y además esta muy visto mano no se voy a jugarlo o no bueno voy a crear unas escaleras porque yo me estoy estresando de estar subiendo como como maldito gay pero no da igual hay que pero osea no se si cumbrámenlo o no osea un directito asi de terror yo se que me va a cargar el borde y no voy a dormir como por mes pero bueno no importa que iba a buscar que iba a buscar a ver si esto para aca para crear unos culturitos bien bonitos que todo el mundo que todo el mundo lo va a gozar hasta ya Zully voy a hacer putilla Zully bella es moja divina mirame a los ojos mirame a los ojos espella coño es mas bella que la esposa sabe hola marido d leo ah no de cuanto esta vaina tiene nitros n la auto mal Athew ah v papá pudo listo ya tengo cultivos palaya azul Me cago en la puta Me hago esta puta vena No creo que me pase lo mismo otra vez Me volé las piernas Que feo y Azulí bebé La y Azulí Me gustaría modaame Pero no se, ahorita no A ver que se da Yo creo que ni hay nada que hay más Podría hacerme la madura ahorita Pero me da un poco de caligua Me da aprovecho todo esto Espera que me mata esta vena Quiero comida, quiero comida Bueno yo creo que tenía pollo ¿Dónde se me fue el pollo? ¿Está acá? Ah, sí ¿Qué tal? El rico pochito maí Un pollito maí Con adobo Coño en la pepa Voy a craster toda la madera que tengo en mano No te acaso Yo creo que me han sido todos Arros lo que mató Falamos Y atrás. Me río. 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 en el nether, creo yo. Bueno, bueno. Bueno gente, buenos panas, compartan el directo, pasarse a los amigos, recuerden que voy a intentar hacer esta serie lo más chévere posible, pero, no pensé, nada más, no formaría una vaina loca, sería la versión Karmaland de forma, sería venezolano. Voy a intentar invitar a toda la gente que se pueda, de clanes, de, como de reaper, de, con tareas de toda esa gente. Yo aclaro una serie así, todo bueno, de burba de influencia venezolana, no burda de criminales. Yo creo que es contenido en general, sería burda, es chévere, pero no sé cómo sería. Pero, como aún no tengo un PC, voy a intentar hacerlo, hacerle solitario y tal, ese sería uno de los mayores años que me gustaría hacer con esta serie. Bueno, pero ya que, bueno, que les haya gustado, recuerden compartirlo, si no me ven cuenta de Instagram, de Fortnite, que yo sé que subo Fortnite, pero también voy a subir, Minecraft, web Minecraft, todo chévere, que usted sabe cómo es la vaina, chido, pero bueno, ya que. Bueno, dale, yo tengo un feliz día, descansen, chamos, recuerden que esta vaina, esta burra de chévere. Chau.